El sol, el embarazo, el acné, te dejaron manchas en la cara. El día de hoy vamos a estar hablando de esta crema desmanchadora de las fórmulas magistrales de Farmatodo. Si quieres saber mucho más, suscríbete que vamos a comenzar. ¿Dónde ubicar esta crema? Si estás en Colombia o en Venezuela, puedes encontrarla en una cadena de farmacias a nivel nacional que se llama Farmatodo. Vamos a hablar un poco sobre la presentación física de este producto para que al momento en que estés en Farmatodo, puedas ubicarla rápidamente. Esta crema viene en un envase plástico blanco que no permite ver el producto en la parte interna. A diferencia de otros productos, también de las fórmulas magistrales de Farmatodo, como es por ejemplo este gel antiacné que viene en un envase plástico también, pero es transparente y sí permite ver el producto en la parte interna. En la parte frontal trae un sticker donde indica cuatro puntos que son muy importantes y debes leerlos. El punto número uno es el nombre, crema desmanchadora. El punto número dos, la cantidad de producto que viene en este envase que son solo 30 gramos. El punto número tres, los componentes, que ya vamos a hablar de eso más a detalle. Y punto número cuatro, la fecha de vencimiento. Punto número uno, el nombre, crema desmanchadora. Así de sencillo. En Instagram me preguntaron cómo se llamaba esta crema desmanchadora. Simplemente crema desmanchadora. Ahora, muy atentas con el nombre porque Farmatodo en su línea de fórmulas magistrales tiene otra crema muy parecida a esta que se llama crema blanqueadora. Esa crema se utiliza solo para áreas del cuerpo, como por ejemplo la entrepiernas. Esa crema no sirve para ser aplicada en la cara. Para las manchas de la cara debe ser utilizada esta que se llama crema desmanchadora. Vamos con el punto número tres, los componentes. Esta crema desmanchadora, y no solo esto, sino la mayoría de las cremas desmanchadoras contienen estos ingredientes. Hay una crema de la marca Dermisa que se llama crema blanqueadora. Si ustedes la leen y se han escuchado, se van a dar cuenta que tiene los mismos componentes, que son la hidroquinona, la vitamina C y el ácido retinóico. Vamos a hablar sobre la hidroquinona. Bueno, primero tenemos que saber y hablar un poco sobre qué son las manchas en la piel, que su nombre real es melasma. La piel produce una cantidad excesiva de melanina. La melanina es la encargada de dar el color en la piel. Cuando nosotros producimos cantidad excesiva de melanina, nos exponemos al sol sin protegernos, ese choque produce una pigmentación oscura en la piel, las manchas. Entonces, ¿qué hace la hidroquinona? Ella sencillamente ayuda a reducir y a controlar esa producción excesiva de melanina en la piel. Eso es todo. Vamos a hablar de la vitamina C. Para nadie es un secreto que la vitamina C es un excelente antioxidante y despigmentante. La vitamina C también se conoce como ácido ascórbico. Miren, chicos, ustedes dirán, ay, esa cantidad de términos, eso. Pero es que eso ustedes lo manejan en su día a día. Las que son mamis, tienen hijos, vayan a la cocina, busquen la vitamina C de su hijo y se van a dar cuenta, leyendo bien la etiqueta, se van a dar cuenta que dicen vitamina C o ácido ascórbico. Por eso es que la vitamina C es buena, tanto tomarla como aplicársela, porque ayuda a, es un antioxidante y también despigmenta. Ácido retinoico. El ácido retinoico o vitamina A se encarga de descamar la piel. No se asusten, pero sí. Ella se encarga es de retirar esa piel muerta y manchada que está de manera superficial. Entonces, esto también ayuda a que si tenemos brotecitos, al retirar esa piel muerta que está encima, esos brotecitos se expulsen naturalmente. Entonces, tiene ácido retinoico que se encarga de descamar. Este producto, en su etiqueta, no menciona los porcentajes de los componentes. Más sin embargo, yo se los averigüé. De hidroquinona tiene 3%, de vitamina C no encontré y de ácido retinoico tiene el 0,01%. De todas maneras, un tip que les voy a dar es, si ustedes quieren saber en qué cantidad han sido agregados los ingredientes a un producto, tienen que guiarse es por el orden en el que aparece. Por ejemplo, el primer ingrediente es porque de ese tiene más. El segundo ingrediente tiene menos. El que aparece de tercero es porque tiene menos. El que aparece de último es porque tiene mínimo. Por eso, fíjense que de hidroquinona, que tiene el 3%, aparece de primera. Vitamina C, supongamos aquí nosotros inventando, debe tener como un 2%. Y de ácido retinoico tiene el 0,01, cantidad mínima porque ya vieron que es fuerte el descamar. Entonces, la vitamina C, que no dice cuánto tiene, debe tener menos de 3%, pero más de 0,01. No sé si me entienden, pero es para que ustedes más o menos se puedan guiar en la cantidad de porcentaje que ese producto, ese ingrediente aparece en el producto. ¿Cómo se usa esta crema? Farmatodo dice que se debe aplicar todos los días sobre la área afectada, toda la noche, a la mañana siguiente, se debe retirar y utilizar bloqueador solar. ¿Cómo la utilizo yo? Verdaderamente, solo en las noches. Nada de utilizar esta crema en el día porque si no te vas a manchar, peor. Solamente de noche. Yo no la utilizo ni todos los días, ni toda la noche. Yo la utilizo solamente los domingos. El domingo en la noche yo me lavo mi carita, me aplico mi crema, me la dejo solamente media hora mientras preparo la cena o ceno. Luego me lavo mi carita otra vez con jabón, me la retiro. Y de igual manera, al día siguiente, todo el día utilizo bloqueador solar. Me lavo la cara en la mañanita, me aplico bloqueador solar, me la limpio nuevamente a la 1 o 2 de la tarde, me vuelvo a aplicar bloqueador solar para la tarde. ¿Por qué yo hago esto? Porque yo me la aplico un solo día y solamente 30 minutos. Por los efectos que tiene esta crema. Vamos a hablar un poco porque sé que se pueden asustar un poquito con lo que hace esta crema. Es decir, yo me la aplico el domingo, el lunes yo amanezco roja, roja, realmente roja, donde apliqué la crema. No se asusten, esto no es ni que la crema te está quemando ni está ardiendo, no. Es sencillamente que la hidroquinona ya empezó a hacer efecto porque esta crema es rápida. Yo considero que esta crema es súper rápida. La acción, el efecto, todo se ve rápido. Entonces, yo me la aplico el domingo en la noche, media hora nada más. El lunes amanezco roja porque la hidroquinona ya está afectando la melanina para remover la mancha. Entre martes y miércoles, ya yo he ido dándome cuenta de eso de tanto que la he usado. Entre martes y miércoles, mi piel se empieza a descamar, se empieza a pelar, a pelar. Y aunque no lo crean, por lo menos a mí eso me asusta un poquito. Entonces, yo siento que aplicármela todos los días, toda la noche. O sea, imagínense cuando yo me vea así súper roja y me descame. O sea, yo no podría trabajar atendiendo a mis clientas, yo no podría maquillarme para hacerle sus tutoriales. Entonces, prefiero llevarla con calma. Yo me descamo entre martes y miércoles. Entonces, entre miércoles y jueves, yo me aplico la crema Nivea Lata Azul, que es súper hidratante. Me la aplico para que me ayude con toda esa piel que se está pelando. Porque entonces cuando uno se aplica polvitos, se ven todos los pellejitos así de la piel, todos peladitos. Entonces, me aplico crema Nivea Lata Azul, una muy hidratante, para que me ayude a que ya todos esos pelitos, esos, esas capitas de piel empiecen a caer. Y el fin de semana, tener nuevamente mi piel calmada para trabajar con mis clientes. Y el siguiente domingo, repito, y así es como yo la utilizo. Y sin embargo, utilizándola de esta manera, a mí me ha funcionado. Bueno, yo de este lado tenía una mancha que me dio batalla. Lamentablemente, no les tomé foto a mis manchas antes. No sé por qué, creo que me daba pena enseñar esas manchotas. Pero hubiese sido bueno para que ustedes vieran el antes y cómo estoy ahora. Pero esta crema a mí sí me ha funcionado. Bien, mi muñeca, ya te he hablado sobre esta crema, cómo es por fuera, cómo está compuesta la crema, cómo se utiliza. Si ahora has tomado la decisión de empezar a utilizar esta crema, solo te pido que lo hagas de manera responsable. Utiliza el bloqueador solar en la mañana y reaplícalo en la tarde. Si estás pensando viajar a la playa o estar en un lugar donde estés expuesta al sol, entonces suspende el uso de esta crema por lo menos una semana antes. De esa manera, le darás tiempo a la piel que la hidroquinona la despigmente, que el ácido retinoico la descame y que por lo menos tengas un día de tolerancia para que con alguna crema hidratante puedas bajar esa descamación. Yo sé que este tipo de reseñas te gusta y te ayuda muchísimo, así como a mí me ayuda que te suscribas al canal. De esa manera me animo a crear y a traer al canal más contenido como este para ti. Escríbeme en la cajita de comentarios cuál te gustaría que fuese el siguiente producto para traer aquí al canal. Nos vemos en una próxima oportunidad y como es de costumbre, te mando un beso.